Bueno, hoy os traigo un jueves de cremas con Zoeskin. Zoeskin llegó a España como hace tres años. Bueno, es una cosmética muy innovadora, que su base principal es el retinol, por lo tanto no podía no estar en esta serie de jueves de cremas y de retinol. Y bueno, cuando llegaron nos cambió mucho la visión a los dermatólogos porque nos animaba a ser un poquito más agresivos de lo habitual y a, bueno, mandar cosmética con retinoles potentes y no solo utilizar retinoico. Habitualmente los dermatólogos utilizábamos ácido retinoico cuando queríamos dar un efecto cañero, pero era un medicamento, no era un cosmético. Si queríamos mandar como cosmético retinol no teníamos una gama tan potente, con lo cual llegó Zo y nos abrió un poquito el campo. Para todos los que utilizáis ácido retinoico, algunos, vuestras dudas de retinol era si se podía compaginar con retinol. Pues sí, perfectamente. Para mí la ventaja del retinol sobre el ácido retinoico es que normalmente el cosmético que utilizáis va a llevar además distintos aditivos cosméticos que va a ayudar a embellecer la piel y a sanearla más y que no va a ser puramente ácido retinoico. Por eso yo, cuando el fin es principalmente estético, suelo utilizar más retinol que ácido retinoico. Y bueno, ¿por qué os he traído en concreto estos dos productos de Zoeskin? Porque son sus retinoles más potentes. Por un lado, el Radical Night Repair, que es un retinol al 1,5%, pero en el envase pone al 1%. Es más potente que un 1%, súper comprobado. Digamos que este es el más potente de la marca. Y luego el siguiente más potente es Retinol Skin Brightener, que es el 1%, este sí que corresponde al 1%. Y la diferencia entre uno y otro sería que este estaría más indicado para alteraciones de textura, fotoenvejecimiento y arrugas. Y este estaría indicado para lo mismo, pero cuando hay más bien componente de manchas. Os he traído estos dos porque estamos en otoño y me apetece que os animéis al retinol sin miedo, siempre con la guía del médico o del dermatólogo, porque de esa forma todas las dudas que os surjan en el manejo os vamos a poder ayudar. Tanto la frecuencia de uso, tanto si en algún momento hay que hacer algún descanso, tanto si tenemos que asociaros a algún medicamento tópico para que lo podáis tolerar. Hay muchísimas opciones para que os animéis y empecéis a conocer el maravilloso mundo del retinol. Y ya me despido de esta sección de los Jóvenes de Cremas y espero vernos pronto. Jóvenes de Cremas